Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Cuando compraste tu Android, no sé si te fijaste que si dejabas el dedo pulsado en el wallpaper Salían diferentes opciones, bueno entre ellas pues imagino que de cambiar el wallpaper Poner widgets que son pequeños trocitos de aplicaciones por así decirlo Pequeñas ventanas que van a hacer que no entres directamente a la aplicación Y puedas ver otras funciones, o sea me explico, por ejemplo si tú entras en Whatsapp Ves la lista completa de todos tus chats, pero si dejas por ejemplo, le das a widget y buscas El widget de Whatsapp, si lo pones, son accesos directos que puedes tener sin entrar en la aplicación Ya sea fotos, o sea ver los chats sin entrar en la aplicación, etc Bien, si dejaste pulsado el botón y te llamaba la curiosidad esto que ponía aquí Ajustes del Home o del Launcher Ya os digo que por defecto los Launcher que traen por defecto los móviles son muy poquitas, son muy cortitos Yo siempre recomiendo utilizar Nova Launcher Llevo utilizándolo más de 7 años desde un HTC Desire Y la verdad que siempre me ha ido muy bien por el tema de los efectos, paqueticonos, las transacciones Que el wallpaper se mueva, que no se mueva, cambiar las etiquetas, un montón de cosas Si no sabías lo que era un Launcher o un lanzador, estás de suerte porque vas a aprender a cambiar al Launcher que quieras Y vas a ver cómo se puede personalizar y os voy a enseñar en este caso hoy Peer Launcher Me apostaría el brazo izquierdo a decir que es el hermano menor del Nova Launcher Pesa muy poco, consume muy poca batería, que el Nova Launcher ya consume poco y gasta poca batería O por lo menos a mí Pero trae funciones muy, muy parecidas Así que os lo voy a dejar en este vídeo para que veáis cómo funciona Y ver qué cositas interesantes trae Bien, cuando instales este Launcher, que lo vas a tener en la descripción del vídeo Seguramente te tendrás que registrar en XDA, seguramente, o si no subiré el APK a algún servidor como Mega Cuando lo instaléis, a priori no vais a notar nada Pero si pulsáis el botón Home, os va a pedir permisos En este caso yo tengo el Launcher por defecto, que no será el mismo que tengáis vosotros Porque yo tengo una Custom ROM Tendremos el Nova Launcher en mi caso Y tendréis el Peer Launcher, que en este caso es el que vamos a analizar ahora Bien, ¿qué trae especial? Pues que es muy parecido, es muy ligero, consume poca RAM, poca memoria Y consume muy poca batería Después, por ejemplo, las opciones que tiene de personalización Son muy parecidas a las del Nova Launcher A priori, hasta casi incluso, algunas son casi copiadas, entre comillas, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué cositas se pueden hacer, qué se puede cambiar Y bueno, ya os digo que os va a encantar si no conocíais lo que era un lanzador, un Launcher Decir que los Launchers siempre aportan una mayor velocidad Siempre y cuando también juguemos con las animaciones Si ponemos animaciones muy tochas, o si tenemos 6 millones de fotos y de vídeos Pues evidentemente, da igual lo que hagas Pero, siempre yo recomiendo cambiar el Launcher En este caso, pues, es Peer Launcher Pero yo siempre recomiendo, por ejemplo, Nova Porque, para mí, es brutal la velocidad que tiene Porque puedes cambiar las animaciones, perdón, la velocidad, etc. Y entras más rápido en el box de aplicaciones Sales más rápido, las transacciones de una página a otra son más ligeras, etc. Bien, vamos a empezar apartado por apartado Y en este caso vamos a empezar por escritorio Que es lo primero que vamos a ver donde estaba el wallpaper Que es la primera opción que he hecho de dejar pulsado el wallpaper En esa pantalla, que es donde tienes tus iconos normalmente Tus aplicaciones más rápidas Las que más usas, las más frecuentes Si le damos al escritorio Podemos cambiar el tamaño de la cuadrícula En este caso, pues, bueno, podemos poner 5, 6, 7, 8 filas Lo que queramos Estas son las filas que tenemos aquí Podemos poner 7 iconos en horizontal Y si utilizamos esta de aquí Son iconos en vertical Imaginaros que por defecto tenéis 4x4 Pues en este caso podéis cambiarlo lo que queráis Podéis tener 8 aplicaciones por 8 Porque queréis que los iconos salgan más pequeños O poner 2 de 2, 3 de 3, lo que queráis ¿Vale? Para eso sirve esta opción Si nos vamos a icono y etiqueta Podemos cambiar el tamaño de los iconos Que hay launchers que por defecto O móviles que traen unos iconos Muy, muy grandes Y muy, muy feos Así que podemos cambiar directamente el tamaño Y saber reducido a un tamaño real El tamaño que veis aquí No es el tamaño que va a salir luego en la pantalla de escritorio Lo digo porque yo he bajado De 100 a 75 Y has visto los iconos que son muy pequeños ¿Vale? Entonces en este caso Vosotros poned lo que vosotros queráis Si le damos a mostrar etiqueta Es quitar los nombres Que en la pantalla principal se ve muy bien Si ya te conoces el icono Pero luego en el box de aplicaciones Yo sí lo recomendaría dejar Esto lo veremos más adelante Podemos cambiar, por ejemplo Que si sale, yo que sé Por ejemplo, Whatsapp Messenger Pues si pulsamos en esta opción Sale directamente las dos líneas de su título Si no, pues simplemente lo quitamos Y sale Whatsapp Messenger Pero el Messenger sale ocultado ¿Vale? Para, parece que no Pero reduce un poco el cajón Que no esté todo tan apretado Bien Después el tamaño del texto del icono Que en este caso el título Si lo ponemos al 107 Ya sabéis que estáis viendo Los nombres muy, muy grandes Esto también puede venir bien Para personas mayores Si tenéis padres, abuelos, abuelas, etc Le podéis instalar el launcher Cambiarle los iconos Ponerlos más grandes, etc ¿Vale? Yo siempre suelo recomendar eso Aunque Si tu familiar En este caso Pues tu padre, tu madre Tus abuelos No se llevan bien Con los teléfonos Android Con los móviles Podéis cambiar Al Big Launcher Que es muy grande Es muy sencillito Y ya traeré pues un vídeo más adelante Bien Sigamos Más cositas del escritorio Hemos dicho icono y etiqueta Podemos cambiar el ancho del margen Para cuando pongamos un widget No se coma bordes de la pantalla No se quede el widget aquí centrado Sino que directamente ocupe toda la pantalla Bien Efecto de desplazamiento Cubo Según el efecto que pongamos Ahora la pantalla una cosa O sea, la pantalla una cosa u otra Si pasamos de 4 o 5 escritorios que tengamos Páginas Pues hará un desplazamiento normal O hará una voltereta Y se moverá hacia el lado Cada animación pues Ya os digo La podéis probar Sin problemas Que no arrastra lag ni nada Utilizáis la que queráis Y siempre vais cambiando Hasta que encontréis la adecuada Para vosotros Bien Fondo de pantalla Con el desplazamiento Imaginaros que aquí En esta pantalla Vosotros salís aquí Con vuestra pareja Salís los dos Y si echamos Hacia el lado de la página Pues Vuestra foto Se va a mover De lado a lado Si desmarcamos la opción Siempre vais a quedar centrados Da igual la página que movamos ¿Vale? Siempre vais a estar centrados los dos Bien Color de indicador de la página Unos indicadores que salen aquí abajo Para indicarte en qué página estás Si tienes 4 escritorios 1, 2, 3 y 4 Salen unas pequeñas marquitas aquí abajo Unos puntitos Como diciéndote En qué página estás Una chorradilla Pero que puedes cambiar El color incluso Y después si le damos al apartado más Que sale oculto aquí abajo Podemos bloquear el escritorio Para que no se nos mueva ningún icono O si le dejamos el terminal A un niño pequeño Que no pueda cambiar el icono Ni borrarnos el acceso directo De ninguna de nuestras aplicaciones Y mostrar sombras Para que se vean mejor Los títulos de la hora La fecha El wifi Etcétera Hace como una pequeña sombrilla Para que se vean mejor Los iconos blancos Bien Si nos vamos a aplicaciones de dibujo Que en este caso sería Box de aplicaciones Que estará mal traducido incluso Podemos Ocultar aplicaciones Que es lo que os decía De todas las aplicaciones que tenemos Vamos marcando alguna Que no vayamos a utilizar Y vamos reduciendo todas las que veamos A priori En el cajón de aplicaciones Imaginaros que por defecto Pues traemos Google Kiosco Google Movie Google Play Music Etcétera Y no os gusta Porque ya utilizáis Aplicaciones alternativas Pues directamente podéis hacer esto Y ocultar las aplicaciones Que no queráis Bien Sigamos Lo mismo Tamaño de la cuadrícula Para saber cuántas aplicaciones Queremos En vertical y horizontal Bien El tamaño de las De las etiquetas De los iconos Lo mismo ¿Vale? Siempre tienes que modificar Por separado Tanto el dock Que en este caso son los 5 iconos Como digo de aquí abajo Que están aquí abajo El launcher O sea todo Todo por separado No va todo en conjunto Que eso a mi me parece bien Porque hay gente que prefiere Los 5 iconos de aquí Muy grandes Y luego los del escritorio Muy pequeños Aquí cambiáis Lo mismo que pasaba En el escritorio Lo que queráis Fondo de tarjeta Sale Una pequeña Esto lo voy a poner ahora aquí Para que lo veáis Voy a poner siempre Esto vais a ver Que este es el fondo tarjeta Que es el fondo blanco Esto es nuevo Esto es de Android P Incluso creo que vino Hasta incluso de Android Marshmallow Si no me equivoco Y es un fondo blanco Como una especie de tarjeta ¿Vale? Que vais a ver Que cambia Esto es lo de las animaciones Que os decía Os voy a poner A ver si puedo poner Otro escritorio Porque en el En el Nova Tú puedes poner Escritorios Todos los que quieras Aquí imagino que será Seleccionando un widget Y pasándolo A otra pantalla ¿Vale? Vamos a darle Por ejemplo A batería mismo ¿Vale? Y este es el efecto Cubo que tiene Si miráis Las aplicaciones Hace como un efectillo Como de abanico Como de cubo ¿Vale? Y este es el efecto Que os decía antes Del Que podéis elegir El que vosotros queráis Bien Si seguimos Dejamos pulsado Vamos Al dos de aplicaciones Podemos cambiar el fondo Incluso Si lo queremos quitar Jalar Al abrir O sea Deslizar hacia arriba Para abrir O directamente Pulsar en un botoncito central Como siempre ha pasado Para entrar en las aplicaciones Que en este caso Pues bueno Vamos a esperar que salga Aquí ya no sale Jalar para entrar Sino que directamente Tendríamos que crear Un acceso directo Etcétera Un rollo La verdad A mi me gusta Deslizar hacia arriba Y es más fácil Y más sencillo Pero bueno Cada uno ya Que lo ponga a su forma Fondo de escritorio O sea El fondo de las transparencias De las aplicaciones Como os digo Podéis cambiar incluso En vez de salir blanco Que salgan negras O amarillas El fondo de vosotros Que queráis O rosa Mostrar las aplicaciones Más usadas En la columna superior Si aquí tenemos De la A a la Z Siempre van a salir Cinco o seis aplicaciones Aquí arriba Que son las más frecuentes Para buscarla más rápido No tendrías que hacer Un desplazamiento hacia abajo Ordenar por nombre O ordenar Por tiempo de instalación En este caso Yo siempre lo dejo por nombre Es más fácil Buscarlo alfabéticamente Mostrar la barra de búsqueda Yo también suelo dejarlo Porque cuando por ejemplo Estoy dentro del box de aplicaciones Si le doy aquí Y busco Whatsapp Pues directamente Ya tengo Whatsapp Si no encuentro una aplicación Que haya instalado Bien Sigamos con las opciones Mostrar la barra de búsqueda Barra de búsqueda por defecto Podemos hasta incluso Ponerla de Google Si queremos Acentuar el color De esa barra de búsqueda Olvidar la posición Desplaza el cajón Hacia la parte superior En su salida O sea si yo vuelvo Hacia atrás Las aplicaciones van a seguir arriba Si marco la opción Pues cuando entre Me quedaré en la R Donde estaba Antes buscando la aplicación Bien Desplazamiento directo Y efecto primavera Que a priori No he sabido saber O sea no he sabido Que es lo que es No he visto nada Distinto Ni ya sea primavera Ni sea invierno O sea que No sé que efecto saldrá Pero ya os digo que Tampoco He notado un cambio tremendo En ese sentido El dock El dock son estas Cinco aplicaciones Que suelen salir aquí abajo ¿Vale? Que podéis cambiarlo Si queréis Quitarla si queréis También incluso O mover los iconos Que esto es una cosa Que tampoco hay mucha gente Que sabe Si pulsas Puedes eliminar La aplicación De aquí Que no se desinstala Y poner el icono Donde queramos O más usemos Esto es lo principal ¿No? Imagino que lo habréis hecho ya Si le damos A dock Como decía Podemos quitar el dock Y poner todas las aplicaciones En el escritorio O tener los cinco iconos Yo recomiendo los cinco iconos Porque ya estoy acostumbrado Iconos del dock Cinco, seis, siete O los que queramos Fondo Y si queremos una barra De abajo Que en este caso Pues si lo ponemos así Es rollo Pixel Que hay gente que también le mola Yo tampoco soy partidario Pero bueno Carpetas Icono de la carpeta Podemos cambiar también Pues apilar Cortado Pila inclinada Ventilador Esto coger la opción Que más queráis En el Nova Launcher Suele salir aquí abajo Un dibujito Para que veáis como queda En este caso Pues aquí no sale Es una cosa que bueno Ahí sí que perdemos Por lo menos Ver como es la carpeta No te entrar cuatro veces Para cambiar las opciones Pero bueno Carpeta Autosmart Dice La carpeta recién creada Serán automáticamente Carpetas inteligentes No lo he utilizado La voy a dejar activada Por lo que pueda pasar Y ahora creamos una carpeta Vista previa del color Color de fondo de la carpeta Mostra las etiquetas En dos líneas Sombra y color de texto Esta parte debería de haberse La currado más Como pasaba En el En el escritorio O en el box de aplicaciones La han puesto por separado Y puede llegar a confundir A la gente Porque ya no traen Los iconos Y los dibujitos Ni nada Pero bueno Que son las mismas opciones Pero sacada de menú Si nos vamos a Perdón Si nos vamos a gestos Podemos tener diferentes Gestos Para hacer cositas Por ejemplo Vamos a poner Pues ¿Qué te digo yo? Doble toque Doble toque en la pantalla En este caso Si yo le doble toque En la pantalla Se me apaga ¿Vale? Pero si le doy por ejemplo Dos veces Voy a hacer que ¿Qué te digo yo? Pues 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 Abrir el cajón de aplicaciones Si por ejemplo Hago dos toques Supuestamente Debería abrir el box de aplicaciones Efectivamente ¿Vale? Así que los gestos Los configuráis Como vosotros queráis En este caso Pues yo no suelo utilizarlo tampoco Pero bueno Y la chicha Por así decirlo Siempre de los launchers Es poder cambiar el pack de iconos Que me preguntáis muchísimo ¿Qué pack de iconos utilizo? Por el tema de la huella El iconito de la huella Que sale aquí en medio Y yo utilizo Pixel Icon Pack Si yo le doy Vais a ver Como ahora los iconos cambian Y se cambian perfectamente Todos los iconos De mi móvil Los iconos podéis perfectamente Buscar los que queráis En el Play Store Los que queráis Rosas sin fondo Con fondo Cuadrado Circulares Los que queráis Y luego os vais A esa opción Y los cambiáis ¿Vale? Aquí podemos hacerlo Todos los que queráis Recuerda siempre Cuando instaléis un pack de iconos Borraré el anterior Para no estar ocupando 40 millones de packs de iconos Bien Normalizar iconos Imaginaros que el icono Del teléfono Sale así de grande Porque lo han diseñado mal Y el de WhatsApp así Pues entonces Si utilizamos esa aplicación Lo que va a hacer es Intentar reducirse Para que estén los dos iconos Igualados Bien Icono del reloj animado Que yo en este caso Bueno lo voy a poner Pero porque Por ponerlo Tema pues Normal o oscuro En este caso podéis ponerlo También si queremos Los temas O sea que salgan Sin fondo blanco Que salgan fondo negro Que a mi me es indiferente Uno con el otro Desenfoque de fondo Que si lo pulsamos Vais a ver que ahora El box de aplicaciones Cuando entremos Ahora ya está Totalmente desenfocado Que no lo recomiendo Porque se ve bastante feote Y sale un cuadro aquí Bastante tocho Así que no lo recomiendo Vamos a quitarlo Radio de enfoque Bueno ya os digo Si utilizáis esta opción También podéis hacer Radio de enfoque Hacerlo más pequeño Vale Imagino que se verá menos Pero que es que el cuadrado Está ahí bastante grande A mi es que no me suele gustar Ese cuadrado ahí Bien vamos a desactivarlo General Si Estilo de fuente de texto Podemos cambiar hasta incluso La fuente De la Del launcher Por ejemplo Voy a poner una distinta Por ejemplo Cominsang Y vais a ver como va Por ejemplo Las fuentes ya han cambiado Vale Por si queréis cambiar No se van a cambiar Las fuentes de Whatsapp Simplemente las fuentes Que estáis viendo aquí Y en el escritorio Pero Bueno Si queréis ver otro toque distinto Pues mira Es un detalle que está ahí Por ejemplo No lo tiene Más cositas General Mostrar barra de notificaciones Mostrar barra transparente Color de la barra de notificaciones Menú de edición O sea Hay bastantes opciones La orientación Si queremos en modo retrato O apaisado Hay muchísimas cosas Y yo os recomiendo Siempre Quitar esta Que pone Agregar Más accesos directos Esto significa Que cuando instaláis Una aplicación del Play Store Se van a poner los iconos Automáticamente en la pantalla Esto a mi me agobia muchísimo Siempre recomiendo desactivarlo Porque si instalamos aplicaciones Van a empezar a ponerse todos los iconos aquí Y tienes que ir uno por uno Pulsando y quitando Pulsando y quitando Pulsando y quitando ¿Vale? Si tú instalas una aplicación Directamente te lo va a meter Dentro del box de aplicaciones Y ahora ya tú pulsando Sacas La que quieras Decir también Que si dejas pulsado En el icono Puedes editarlo Y cambiar el nombre O cambiar el icono Directamente con otro pack de Launcher Imaginaros que no os gusta El icono que sale de la cámara Del Pixel Icon Y os gusta El de otro pack de temas Pues si dejáis pulsado Le dais a editar Y cambiáis el pack de iconos Pulsando en su icono correspondiente Y utilizando una imagen de la galería O otro pack de iconos Bien Y ya creo que Básicamente me queda Insignias Alpha Que en este caso Pues imagino que es cuando te hablan Van saliendo pequeños iconos Pequeñas burbujitas Cuando te hablan En el En la aplicación O sea Me explico Parece que necesita su función Pro ¿Vale? Si por ejemplo Os mandan un WhatsApp Dentro O sea Encima del icono de WhatsApp Imaginaros que este es el icono de WhatsApp Si no, bueno Vamos a sacarlo Que tampoco Me voy a partir los muñones Si le damos aquí ¿Vale? Si nos mandan un WhatsApp Va a salir un puntito Blanco O sea Un puntito rojo La bolita que sale 1, 2, 7, 24 Las veces que os hablen por WhatsApp Que esto es una cosa que a la gente le mola muchísimo En Nova Launcher Puedes poner hasta incluso la fotografía De la persona que te habla Y a priori Si tú enciendes el móvil Y ves que tienes un WhatsApp Y sale la foto De tu primo El pesado Pues no le hablas O puedes también indicar Que sea un 1 Un 0 Una bolita Un triángulo Lo que sea ¿Vale? En este caso Esas funciones Si son pro Porque son funciones Que están muy Cotizadas Por así decirlo Hay gente que lo quiere Y es por una cosa Que la gente si pagaría Entonces esa función Si es pro Y no sé cuánto costará La verdad que no me ha dado Ni por buscar cuánto Cuánto cuesta Vamos a hacer La simulación Vale, cuesta 1,59 Tampoco es 1,50 Tampoco lo que te gastas En un paquete de doritos Pero que está ahí ¿Vale? Lo digo que es una opción Que podéis también hacerlo Tenemos Google Now Que en este caso Pues si lo habilitamos Pues decimos por ejemplo Ok Google Va a saltar cuando hablemos Y podemos hablar directamente Desde el escritorio En este caso pues bueno Ya os digo Tenéis que habilitarlo Y hacerlo Bueno y tenéis descargada La aplicación de Google Evidentemente No vais a decir Ok Google Si no va a saltar Bien Y después por ejemplo Tenemos apoyo Que imagino que será para Apoyo para configuración De tarjeta SD Que esto yo no lo tocaría La verdad Porque esto sería como Un backups Restaurar Y de fábrica Si tú crees que es tu Launch definitivo O sea este Launcher te va a acompañar Para siempre Y sabes los iconos Y las posiciones Pues evidentemente Le das apoyo Y guardas un backups En la tarjeta SD Si mañana te compras Otro teléfono Y recuperas ese backups Vas a tener todos los iconos Y todas las cosas En sus sitios Con sus configuraciones Sus imágenes Sus fuentes Etcétera Y si le das a restaurar Pues ya restauras esa copia Y si le damos a restaurar El diseño de fábrica Porque has toqueteado algo Que no te gusta O has dicho Oye Es que claro No sé la opción Que he toqueteado Pues te vas aquí Y directamente Vuelve el Launcher De fábrica Y tendrás que ponerlo Otra vez Todo de mano Pero os digo Por si toqueteáis una opción Que no sabéis cuál es Y os estáis volviendo loco Pues le dais ahí Y directamente Empezáis de cero Con el Launcher Y yo creo que poco más Si le damos avanzado Ya son cositas Que bueno Si os queda congelado El Pier Launcher Le dais aquí Y se cierra Y se reinicia Y vuelve a saltar Y si le damos aquí Pues lo elegimos Por defecto Que en este caso Yo no lo voy a elegir Por defecto Porque mi por defecto Es Novo Launcher Pero si vosotros Quieres quedar con Pier Launcher Le dais a siempre Y cada vez que pulséis aquí Lo vais a encontrar ¿Vale? Cada vez que pulséis el Home Siempre va a saltar Esta pantalla En el caso de que queréis Instalarlo Muy fácil Te vas a ajustes Buscas el Pier Launcher O sea Nos vamos a ajustes Esto lo que decía Que salen las aplicaciones Más usadas aquí arriba Si nos vamos a ajustes Nos vamos a aplicaciones Aplicaciones y notificaciones Buscamos el Pier Launcher Y lo desinstalamos Y ya directamente Vuelve el Launcher Que tenéis de fábrica Pero yo siempre digo Darle una oportunidad Tanto a Pier Launcher Como a Nova Launcher Eh... Nova Launcher No, por favor Nova Launcher Y... Eh... Vais a ver Que tiene una cantidad De efectos Y que bueno Que ya os digo Que podéis cambiar Absolutamente todo el terminal Y que está súper bien Así que bueno Ya os digo Hasta aquí el resumen De Pier Launcher Para el que no lo conocía No creo que haga falta Uno de Nova Launcher Pero si creéis que hace falta Dejádmelo en los comentarios Haré un vídeo De todas sus funciones Las funciones que yo también utilizo Las animaciones, etcétera Y bueno Yo creo que hasta aquí Veinte minutazos Yo creo que para descubrir El Nova Launcher Trae muchísimas funciones Siempre pido disculpas Por el tema de los vídeos largos Sé que hay gente que no le gusta Evidentemente eres libre de entrar Si no quieres Pero... Hay gente que le interesa Todas las funciones No sabe qué significan Ni nada Y bueno Pues si os lo puedo explicar Os puedo traer al canal Pues... Bienvenido sea Así que bueno Espero que os haya ayudado el vídeo Dadle a like Dejadme en los comentarios Si queréis más reviews de Launcher O de pack de iconos Etcétera Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y por cierto Muchísimas gracias Por los 10.000 suscriptores Que estoy muy 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 contento Que hay gente Que siempre pregunta Oye No sé cómo no tienes más Suscriptores Y la verdad que es que con todos los que tengo Con todos vosotros Que me dejáis comentarios Y bueno Y mensajes que he recibido de apoyo Que son muchísimos La verdad que estoy muy contento Y bueno No me quiero imaginar Si cuadruplico Esa cifra El día de mañana Bueno Eso tiene que ser una locura Así que nada chicos Un saludo Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo vídeo